Marcos, y vamos al encuentro de la doctora Diana Mondino, economista, profesora de finanza en la Universidad del SEMA. Y bueno, cada tanto cuando queremos entender un poco este duro, la dura situación económica, vamos a los especialistas. Hola Diana, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, un gusto en saludarte. Y contentos porque hoy tenemos sol. Frío, pero hay sol. Bueno, eso nos pone de buen humor. No, la verdad que ha sido un invierno sorprendentemente agradable. Y el otoño ni hablar. Sí, sí, el otoño con todas las restricciones y el hecho del sol, ¿no? Hubo un solo día feo, eso creo que bueno, que ayudó un poquitito. Bueno, a propósito de días lindos, feos o lo que fuera, ¿cómo estás viendo el otro grave problema más allá del de la salud, que es el de la salud económica? Que el presidente dice que no descuidan, que van en paralelos, pero los datos son complicadísimos. Sí, efectivamente. Los datos son sumamente complicados. Acá tenemos un cúmulo de circunstancias que se han alineado los planetas en una forma bastante preocupante. Teníamos una situación económica que venía en, hemos estado paralizada en 2019, en franco descenso los últimos meses y hasta marzo. Entonces teníamos muy malos indicadores. De hecho, si lo pensás, en diciembre se habían declarado nueve emergencias fiscal, monetaria, social, previsionales, sanitaria, etc. Al asumir el nuevo gobierno. Y eso ya le daba una enorme capacidad de toma de decisiones al gobierno nacional, suspendiendo el presupuesto. Aunque eso no hubiera ocurrido, esta situación de la pandemia y la cuarentena, han requerido, aquí y en todas partes del mundo, ¿eh? Han requerido decisiones muy fuertes. Lo que estamos teniendo en Argentina es una situación fiscal que era mala, o sea que el gobierno recauda menos de lo que gasta. Esa era la situación. Una imposible acceder a alguien que te preste dinero porque el gobierno había decretado que iba a renegociar la deuda. Entonces, ahí sí tenemos una diferencia con otros países que están pudiendo solicitar fotos. Y Argentina no, porque se autoexcluyó. Uy, 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 un vasito de agua. Argentina se autoexcluyó de los mercados. Claro. Y al mismo tiempo, una durísima, no digo que no haya sido necesario, no lo sé, pero una durísima consecuencia sobre todo del sector real. O sea, al impedir que las empresas trabajen, claramente las personas no tienen dónde generar recursos. Aquí el gobierno tomó una actitud muy diferente que otros países, donde en otros países el apoyo es en parte a las personas y en parte a las empresas, para que las empresas puedan mantener el trabajo, mientras que aquí el apoyo inicial fue solamente a las personas, y las empresas tenían que, estando cerradas, tratar de mantener a todos sus empleados. Con el tiempo, al mes o algo así, se dijo, bueno, que se iba a financiar algunos sueldos. Entonces, vos tenés que las empresas, estando cerradas, tuvieron que en principio continuar haciendo frente a todos sus gastos, y las personas, aunque tuvieran fondos propios o de la ayuda estatal, no tenían que consumir. Entonces, acá se ha generado una situación que es muy particular. Dice que los economistas siempre hablamos de oferta y demanda. Sí. Bueno, acá te cayó la oferta y te cayó la demanda, las dos cosas juntas. Claro. Entonces, la economía busca un equilibrio en un nivel muy bajito, en un nivel en donde, bueno, lo llamamos recesión, pero es terrible. A ver, hay casos que son evidentes. Un hotel, todo lo que es turismo, el cine, el partimiento, restaurant, todo eso está encerrado. Claro. Esa gente no ha podido pagar sus alquileres, no ha podido pagar sus impuestos, no ha podido pagar a sus empleados, y todos esos recursos que no van a estar más. Entonces, el problema no es ahora que la situación sea mala o buena, sino lo dificilísimo que va a ser recuperarlo. O sea, de nuevo, ¿puede haber sido extremadamente necesarias estas medidas? No lo sé. Sí sé que ahora, y cuanto más continúa esta situación de restricción, más difícil es reconstruirla. Pienso que, digamos, en un país tan grande no tenemos ningún tipo de conectividad. O sea, no hay colectivos de larga distancia, no hay aviones, y no es cuestión de si querés ver a tu familia o no. No hay posibilidad de hacer negocios, no hay posibilidad de enviar materiales, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de relaciones. O sea, tenés que estar viviendo de la huerta en el balcón que tengas, es casi ridículo. Ayer veía que se están tirando las bananas en el norte. Sí, vi eso, sí. Porque no hay formas de cosecharlas ni mandarlas a los mercados. Entonces, todo eso te va a generar, bueno, no solamente el impacto actual, sino que va a continuar. Eso es lo que me preocupa. Y yo no veo al gobierno tomando medidas hasta ahora, ¿eh? Que se hayan hecho públicas de qué hacer para intentar solucionar o revitalizar este tipo de cosas. Claro. O sea, emitir dinero no es la solución, nunca lo ha sido, en ningún país del mundo lo es. Se está hablando de más impuestos, en vez de decir, bueno, muchachos, al que tuvo el negocio cerrado, por lo menos le perdonemos los impuestos. O sea, a ver, las medidas, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, etcétera, se ha postergado. Se ha postergado de abril, mayo, etcétera. O sea, se sigue postergando. Pero no te dice, miren, no lo va a poder pagar. Señor... Eso suena ridículo, ¿no? En un país cerrado tanto tiempo tener que pagar anticipos de ganancia o qué sé yo, no sé qué... Bueno, a ver, la zapatería que estuvo cerrada cuatro meses, ¿con qué puede pagar? Claro. Ni impuestos, ni la luz, ni los sueldos. Inclusive hay medidas que se tomaron que parecían razonables, pero cuando se le vieron los efectos secundarios negativos no se corrigieron. Por ejemplo, el medidor de luz y de gas, como, bueno, se supone que no se podían tomar, se dice, bueno, le vamos a cobrar lo que en promedio usted tenía antes. Pero si sos un hotel, consumías muchísimo luz y gas. Claro, claro. Ahora está cerrado y la factura te sigue llegando por el mismo monto que antes. Este, asumí, porque, bueno, cierto, no se pudo medir, pero no me manden la factura cuando yo estoy obligado a estar cerrado. Entonces, obviamente esas cosas se van a corregir, no me cabe ninguna duda. Sí, sí, sí. El señor que es dueño dice, mire, soy de un hotel, compañía de electricidad, por favor, modifique esto, y eso se va a solucionar. Pero mientras, ha generado un montón de incógnitos. Claro. ¿Y sabes algo sobre este paquete de medidas que dice el presidente va a anunciar o va a ir anunciando la semana que viene? Habló, creo, de 68. No, 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 no. Ajá. No, yo no las conozco, no creo que nadie las conozca, porque se viene anunciando que se van a anunciar, pero hasta ahora no han estado. Claro. No han estado. Sí, y después vemos cosas raras, ¿no? Ayer me decía un colega que es economista y me decía, tenemos que pagar en dólares o en euros los pesos porque se compran en, acá no los podemos mentir, en Brasil. Se están importando, se están importando. Bueno. Y por no hacer un billete de 5.000. Sí, claro, esas son anécdotas que, digamos, simplemente demuestran cierta improvisación o apuro y que, digamos, y una desconexión. El señor que tiene que hacer la moneda dice, che, lo hago lo más rápido y más fácil posible, mientras que el señor que cuida los dólares es otro. Claro. Entonces, ahí hay una inconsistencia. El problema en economía es justamente la inconsistencia entre las medidas. Claro. Tenés la capacidad de exportar sumamente limitada en este momento cuando más necesita poder reactivar la economía. Bueno, pero ahí hay algo interesante si el gobierno se aviene a tomarlo, ¿no? Hubo esta semana que pasó, creo, una reunión de la cadena de la agroindustria, con la unión industrial, con una propuesta justamente de recuperar más o menos los empleos caídos, porque hablan de unos 700.000 empleos, y de llevar las exportaciones a 100.000, ¿no? Claro. Eso lo he visto, he visto las medidas propuestas, etcétera. Pero, por ejemplo, si vos no podés entrar, pasar de una provincia a otra, un agrónomo no podés ir a visitar el campo en otra provincia, o sea, no podés mandar los insumos, tenés la mitad de los pueblos en donde tenés que pasar, cada vez que pasás por un pueblo tenés que hacer de nuevo un control, un análisis. O sea, todo eso se hace carísimo, se hace lentísimo, entonces no podés considerar que las exportaciones van a aumentar. Mira, la semana pasada hemos visto 500 o 600 toneladas de algo variosísimo, que son los langostinos, ahí fue más bien por un problema gremial. Pero, a ver, solucionemos el problema gremial sin destruir la mercadería. Ahí hay un tema que en Argentina todos consideramos que es suma cero. Lo que yo tengo es porque te lo quité a vos, no porque trabajamos juntas. Eso es un error manifiesto, fíjate que está en el lenguaje que usa la gente. Continuaremos la lucha, esta es una conquista. Cuando decís, no, trabajemos todos juntos, o sea, la empresa que no vendió su producto, ya sean zapatos, ya sea la noche de hotel, ya sean las cocinas, ya sean lo que sea, ¿con qué va a pagar? ¿Con qué le va a pagar a sus empleados? ¿Con qué va a pagar los impuestos? El empleado que no fue a trabajar, es cierto, no es culpa de él, pero también él ha consumido menos y entonces las cosas que él hubiera comprado han dejado de venderse. Entonces, eso es lo que me parece que no hay una comprensión de los efectos duraderos de esto. Esto no es una situación transitoria, tenemos que entenderlo. No es una situación de que ahora, bueno, escúchame, la fábrica de XX estuvo cerrada o el negocio de XX estuvo cerrado y mañana vuelve a abrir. No, señor, no puede volver a abrir, muchos de ellos no van a poder volver a abrir porque no tienen los recursos. Pensás que, bueno, la cuarentena son 15 días, sigo pagando, se te pudrió la mercadería, depende de qué haya sido, se te pasó de moda, depende de qué haya sido, se te pasó la época de hacerlo, depende de qué haya sido. Entonces, ya quedaste más pobre. Y además, todas las medidas que se están haciendo en el gobierno, y esto sé que es difícil, que es anti... ¿Cómo es? No es políticamente correcto. Todo el mundo habla de la pobreza de la gente, lo cual claramente es un problemón. Nadie puede negarlo. Pero todo lo que es de ayuda va directamente al que lo necesita. Con lo cual lo solucionaste ese mes o esa semana. Pero no es una solución que pueda tener permanente. El famoso, ¿no se llama la famosa frase china? No me des pescado, enséñame a pescar. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, una propuesta. El Estado le está dando a alguna gente 10.000 pesos, cierta circunstancia que claramente no te vas a hacer rico con 10.000 pesos, ¿no? Es un problema tratar de subsistir con eso. Mientras que sería mucho más lógico que le perdone las cargas sociales a una empresa que le pudiera pagar a esa misma persona. Entonces, el Estado diría, no, si yo le perdono las cargas sociales, dejo de tener recaudación. Eso se escucha muchísimo. Hay que preservar la salud fiscal de la nación. Eso se escucha más todavía. Perfecto. Entonces, si vos querés cobrar las cargas sociales, la empresa no te la puede pagar, y resulta que ese señor sigue desempleado y hay que darle 10.000 pesos. Bueno, yo escuché, no sé si lo van a hacer, pero escuché que Arroyo quiere convertir un seguro de seis meses al estilo norteamericano, los planes, con registro de búsqueda de trabajo, y al señor que le da el trabajo, bajarle los impuestos. Bueno, a ver, llevamos cuatro meses, tesoro. O sea, si lo podrían haber pensado hace un ratito, ¿no? O sea, de primera intención la medida podría haber sido esa. Ojalá se haga, ojalá se haga. De todas maneras, esa medida, si tomáramos ese ejemplo, que hay muchos en el mundo, pero si ese fuera el ejemplo, eso se le da al tipo que dejó de tener trabajo. O sea, al que quedó de pronto desempleado es el que se le compensa. Mientras que en Argentina tenemos ya muchísima gente que no trabaja en el sistema formal. O sea, algo hace, porque si no, ¿de qué vive? Digamos, algún tipo de trabajo en negro tendrá, o no sé, no sé. Pero tengamos en cuenta que sí, hay que, ¿por dónde ayudar? Para mí, la generación de empleo está totalmente olvidada. Es parte del discurso, de lo que se habla siempre, pero las medidas no van en esa dirección. O sea, la generación de empleo tendría que, a partir de hace cinco minutos, ser la prioridad absoluta. Para que, porque además la persona que está trabajando, que está haciendo algo, y ese algo que está haciendo va generando bienestar para los demás. O sea, si yo hago, qué sé yo, una plantita de tomates en el balcón, está bien, yo voy a tener tomates. Pero si hago muchas plantitas de tomates, se las puedo vender a otro, se las puedo dar a otro. Y eso, de nuevo, todo lo que estamos generando en la Argentina hasta ahora, es una economía de subsistencia, para autogeneración. Eso no te genera excedente. Si no tenés excedente, no podés guardar, o no podés vender. Si no podés guardar y el año que viene pasa algo, tampoco tenés nada. Entonces, esa política que hemos tenido, y que ha sido muy fuerte, por la pandemia, por la cuarentena, por la concepción ideológica, por el motivo que sea, eso tiene que cambiar. Porque si no, cada vez vas a tener más gente a la cual sea indispensable poder ayudar, y menos recursos con los cuales ayudarlo. Diana, muchísimas gracias. Un abrazo grande, un placer. Nos vemos, hasta luego. Gracias. La doctora Diana Mondino, economista y profesora de finanzas en la Universidad del SEMA. ¿Cómo salir del modo pandemia? Sí, sí. Me quedo con estas dos definiciones. La generación de empleo está olvidada, porque las medidas no van en esa dirección, dice la doctora Mondino. Y hasta ahora, venimos generando economías de subsistencia. Gracias.